La historia de la Iglesia de Jesucristo 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 Hoy en día si visitamos Londres podemos contemplar un complejo monumental, una escultura frente al Parlamento Británico En la que se nos muestra a una reina guerrera subida en compañía de sus hijas en un carro de guerra britano con ciertos toques persas, con guadañas estilo persa Pero ese emblema para los británicos es desde luego uno de sus símbolos más queridos pues representa a lo que ellos dicen fue la primera reina victoria Aquella pionera, aquella mujer que se enfrentó a la máquina más demoledora del mundo antiguo Aquella mujer que puso en jaque a las mejores legiones de Roma Su nombre se latinizó y se llamaba Boudica y curiosamente, paradójicamente, en la vieja lengua celta, victoria Boudica vino al mundo en algún lugar del territorio habitado por los sicenos hacia el año 30 después de Cristo Formaba parte de la predominante élite aristocrática que gobernaba el lugar Y por tanto recibió una educación apropiada a su condición social Con tan solo 18 años, en 48 después de Cristo, unió su destino al del rey Prasutagus El monarca de los sicenos, un hombre entregado al hedonismo y además aliado, cliente de Roma Siguiendo la costumbre de la época, muchos gobernantes locales, a cuyos epicentros de poder llegaban los romanos Pactaban con estos y en ese tratado se venía a especificar que tras la muerte del rey Su tierra, su reino, se cedería de forma íntegra o parcial a los romanos, a los latinos Prasutagus no fue diferente a otros y firmó, rubricó un tratado de paz con los romanos Por el que se benefició ampliamente, pues recibió no solo grandes contingentes económicos Sino también ayuda militar para combatir a sus enemigos ancestrales Prasutagus en consecuencia vivió feliz el tiempo que le tocó morar en este mundo Y más en compañía de su bella esposa, Boudica, con la que tuvo sus dos únicas hijas Pero aquel tiempo de felicidad, de sosiego, de placer, terminó en 60 d.C. con la muerte de Prasutagus Fue entonces cuando los romanos exigieron cumplir aquella parte del trato Pero eran ambiciosos Y anhelaban poseer la totalidad de Britania Es por ello que pidieron a los icenos que no solo les cediesen la totalidad del territorio Sino también toda la dote económica que Prasutagus tan celosamente había dejado a sus hijas Boudica como regente del reino se negó al abusivo impuesto Se negó a pagar lo que exigían los invasores extranjeros Y el pretor Catus de Cianus envió un número indeterminado de efectivos legionarios para someter a los icenos Aquello fue terrible Boudica se negaba en redondo a satisfacer los deseos de los romanos Las legiones llegaron a la región de Anglia del Este Esclavizaron a la élite aristocrática Sometieron al resto de los habitantes Y en cuanto a Boudica para ella fue lo peor de aquella expedición Pues fue sometida a una humillación tremenda Desnudada en público Azotada ante su pueblo Mientras contemplaba con horror Como los inclementes soldados de Roma Violaban a sus hijas Era una mujer abatida Destrozada por las heridas del látigo Y además Viendo con Terrible Pesar Como habían violado a sus jóvenes hijas Tenía tan solo 30 años Pero en ese momento Decidió luchar Boudica era una mujer Muy querida por su pueblo Y no tuvo el más mínimo problema En utilizar Enarbolar Su elocuencia Su carisma Su brillantez Y con todos estos recursos Con estas virtudes Logró unir A las tribus Hasta entonces Desunidas Para Llevarlas Para guiarlas A un combate sin igual Contra Roma Y no fueron Pocas las tribus Que se unieron A su causa Boudica Congregó A sus guerreros Enardecidos En una esplanada Y ante ellos Extendió sus brazos Al cielo Y solicitó El apoyo De Andraste La diosa celta De la victoria Como ya os digo Boudica Significa precisamente Eso Victoria Para mayor Realce De aquella convocatoria Decidió Utilizar Los viejos rituales Mágicos Para los celtas La liebre Es un animal Sagrado Y cuentan Las crónicas Que de los pliegues De su vestido Multicolor Utilizaban los icenos Pues vestimentas Muy coloristas Pues dicen Esas viejas narraciones Que de esos pliegues De esa Indumentaria Salió Una liebre Pues para Utilizar un camino Salir corriendo Hacia el lugar Donde se encontraban Los invasores romanos Esto fue tomado Como un signo De magnífico augurio Y Boudica Ese día Fue feliz Pues vio Como no menos De cien mil Y hasta doscientos treinta mil Según algunas crónicas Pues Ese número De guerreros Quedaron Prendados Y quedaron Prendidos Al futuro De Boudica Había estallado La guerra Con semejante Contingente bélico Siempre mal entrenado La verdad es que los Britanos Actuaban de forma Alocada Siguiendo Las enseñanzas Siguiendo la usanza Tradicional Celta Pigmentaban sus cuerpos De azul Y se lanzaban Al combate Casi de forma individual Aunque fueran Cien Doscientos mil Desde luego Los britanos Iban a dar Mucha guerra Iban a combatir Con ardor Con tenacidad Y Boudica Estaba dispuesta A conducir a su pueblo Hacia la victoria final En ese año Sesenta después de Cristo Los romanos Iban a tomar Muy buena nota Pues Toda una avalancha Guerrera Se cernía Se abatía Sobre ellos El primer objetivo Fijado por la inmensa reina Fue Camolodonum La actual Colchester Una ciudad con guarnición romana Y con habitantes Fieles a los latinos Las tropas Britanas Cercaron la ciudad Y Boudica Ordenó La orden de asalto Total Sobre Camolodonum Durante días Se produjeron Las refriegas La ciudad Fue quedando Cada vez Más sometida Más Dispuesta A la tragedia final Y esta se dio Cuando un último grupo De resistentes De apenas 200 Se encerraron En un templo De reciente creación Allí aguantaron Dos días Pero finalmente Fueron pasados A cuchillo Pues así rezaba La tradición De combate Para los britanos No hacer jamás Prisioneros Ejecutar a los vencidos Sin compasión Las noticias Llegaron a Londinium La actual Londres Donde se asentaba Un incipiente Gobierno administrativo De los romanos Esas noticias Se propagaron Como la espuma Y el terror Se adueñó De los habitantes De Londinium Pues ya se sabía Que Boudica Y sus guerreros Se dirigían Hacia la ciudad La masa Guerrera De los britanos Avanzaba Sin compasión Con absoluta Determinación Hacia Londinium Y esta ciudad Fue evacuada Y tomada Sin oposición Por Boudica Y los suyos Londinium Fue quemada Hasta los cimientos La reina Parecía imparable Siempre acudía En vanguardia De sus ejércitos Y en consecuencia Recibía No pocas heridas De guerra Y a pesar De estas dolencias Siguió En la ofensiva Pero Los romanos Tenían suficientes Recursos Y grandes Magister Militum Dispuestos Para el combate Dispuestos Para sofocar Esta rebelión Sin igual Boudica Había ganado En Camolodonum Había vencido En Londinium Incluso Mediante emboscada Había pulverizado Una legión entera La novena legión La hispana Esa legión Que acudía En auxilio De Camolodonum Pues fue borrada Del mapa De un plumazo Por las tropas De Boudica Más de 5.000 Legionarios Fueron masacrados Fueron pasados A cuchillo Por los britanos Toda una victoria Semejante A la conseguida Por Arminio En la batalla De Teotiburgo En la lejana Germania Pues una de las mejores Legiones romanas Había sido aniquilada ¿Qué pasaría ahora? ¿Serían capaces Los romanos Supervivientes De presentar batalla? Así fue Entre los latinos Existía Un general Con experiencia Más que acreditada Su nombre Cayo Suetonio Paulino Suetonio Paulino Tenía dos legiones Muy veteranas Harto experimentadas Dispuestas para el combate Más de 10.000 hombres Más de 10.000 profesionales Que se iban a enfrentar A una tropa irregular Una tropa de guerreros Muy valientes Y enardecidos Claro Las victorias Iban en su beneficio Pero también Mal entrenados Y sin disciplina Para una batalla campal Aún así Baudica Consciente de su superioridad numérica Dispuso A sus ejércitos Suetonio Paulino Eligió un terreno propicio Un terreno que le daba Una pendiente a su favor Y desde ese territorio Con varios metros Por encima de sus enemigos Los romanos Dispusieron sus mejores armas Catapultas Arietes Y luego Pues las formidables Estrategias y maniobras De los legionarios romanos Como ya digo La mejor maquinaria bélica Del mundo antiguo Los romanos No se adredaron Ante lo que se les venía encima Miles de guerreros Celtas Miles de guerreros Britanos Con sus lanzas Espadas largas Carros de combate Dispuestos para la guerra Dispuestos para la La lucha Hasta el fin Baudica Ordenó a sus carros de guerra Que avanzasen Hacia el enemigo Los carros Desde luego Formaban Una fila Que parecía indestructible Pero los romanos Aguantaron bien Y mediante El lanzamiento De miles de jabalinas Lograron desbaratar El ataque De los carros De guerra Britanos Después de esto La infantería Avanzó De forma uniforme Y consiguió Empezar a derribar Las primeras filas Britanas La caballería Utilizó sus maniobras Envolventes Como era acostumbrado Y muy pronto La situación Para los hombres De Baudica Se vio muy comprometida Fue desde luego Un combate Atroz En el que se produjeron Miles Miles De víctimas A los pocos minutos Ya la El episodio Estaba a punto De ser finiquitado Las dos legiones Habían empleado Con denuedo Y habían conseguido Culminar sus objetivos Con total y rotundo éxito Baudica Escapó En compañía De su guardia personal Y algunos leales Pero ahí acabó La aventura De los britanos La sublevación Más grande Jamás vista Hasta entonces Miles De hombres Sembraban con sus cuerpos El campo de batalla Existen diferentes versiones Sobre Cómo acabó La vida de Baudica Unos piensan Que su etonio paulino Consiguió apresarla Y que una vez En el calabozo En la celda Murió víctima De las heridas De guerra Y de la enfermedad Y también dicen algunos Que de la propia pena De la tristeza De verse prendida Otros en cambio Aseguran Que Baudica Escapó A sus territorios Ancestrales Y que una vez allí Consciente De lo que Le iba a ocurrir Consciente De su futuro Inmediato Decidió Poner fin A su vida Mediante la ingesta De veneno En este trance Le acompañaron Sus dos hijas Optaron Por la muerte Antes que verse Presas de Roma Ella sabía Que si era capturada Por los romanos Sería trasladada A las calles de Roma Por su etonio Paulino Y que una vez allí Sería expuesta Ante el público Violada Torturada Y muerta Era un deshonor Terrible Para una reina Inmensa Como era ella Y por eso Optó por el suicidio Cuentan Los historiadores Tácito y Dioncasio Que el entierro De Baudica Fue Espectacular Grande Como era la figura Que iba a ser Sepultada Los guerreros Que le seguían Siendo fieles Le dieron Los rituales Mortuorios Propios De una Gran líder Como era ella Aquella Tumba Permanece Aún Ignota Sigue En paradero Desconocido Eso fomentó Desde luego La leyenda De Baudica Los britanos Siguieron resistiendo Ya de forma Muy desorganizada Durante algunos años Pero finalmente Fueron aplastados Por el poder Implacable De Roma Pero prevaleció El recuerdo De Baudica El espíritu De libertad El afán De independencia El no querer Ser doblegados Ante un invasor Extranjero Bien es cierto Que la memoria De Baudica Se borró Durante la edad media Recuperada En el siglo XVI Y ensalzadísima Durante el XIX En plena era victoriana Donde los historiadores Británicos Recuperaron La biografía De Baudica Y la compararon Con la de su reina La reina Victoria La emperatriz De la India No en vano Las dos llevaban Idéntico nombre Baudica Significa victoria Tras la muerte De la reina Victoria En 1905 Fue instalado El monumento Al que antes Aludíamos Y allí Se representaba Baudica En compañía De sus dos hijas Subidas En ese carro Característico De Baudica De sus dos hijas Cerro de Baudica Gracias por ver el video